Hola, buenos días, estoy en casita, ¿cómo está su día? ¿Cómo va amaneciendo? Feliz miércoles para todos ustedes, vamos con el próstico del estado del tiempo. Para este día, el frente frío número 8 se mantendrá sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán en interacción con la circulación de la tormenta tropical Pilar, produciendo lluvias torrenciales para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes e intensas para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de la masa de aire frío que asociada al frente frío, continuará ocasionando el ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en zonas altas de los estados de la mesa norte, la mesa central y el evento de norte fuerte a intenso, con oleaje elevado en el litorial del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, en toda esta zona estará fuerte el airecito, así que circula por esas carreteras, tenga mucho cuidado. Ahora sí, vámonos a las temperaturas en la República Mexicana, Culiacán nubladito, 35 la máxima, Reynosa también, misma situación nubladito, con 20 la máxima, Pachuca con 15, para Villahermosa y para Tapa, Chula tenemos lluvias fuertes, intensas, así que precaución en esta zona, con tormenta eléctrica, 25 la máxima para Villahermosa, Tapa Chula con 28. Y para León tenemos solecito este día, 25 la máxima, mínima de 7. Ahí están los próximos estado del tiempo, que sea un gran miércoles para todos ustedes.